Muy buenos días, tardos, noches o la hora en la que tú estés viendo este video. El día de hoy, señores y señoras, nos encontramos rumbo a la bella villa de San Blas Atempa porque vamos a ir a cenar a ese lugar. Vamos a ver qué tal está la cena ahí. Vamos a probar, a degustar, a saciarnos de todas esas ricas comidas que hay ahí. Y les vamos a presentar al buen Germán de la cámara número uno. Germán, ¿qué es lo que más te gusta de San Blas? Bueno, lo que más me gusta es las garnachas sin dudarlo. Sin repollo. Tienen que ir a probarlos, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Y es por lo que yo voy a cenar a San Blas, por las garnachas, no hay más. Toño, expectativas, ¿qué es lo que más te gusta de ir a San Blas? Igual, las garnachas, su buena gente y una tranquilidad en las noches. Y principalmente, entre más barato, más rico. Ya vamos, como pueden ver, directo hasta la bella villa. Así que vamos a probar, vamos a degustar y ahorita les cuento qué tal va a estar. Decidimos dejar el carro en la entrada de San Blas y caminar un poco. Hasta ahora todo bien, todo tranquilo. La verdad, está muy bonito de noche también San Blas. Es un lugar tranquilo donde hemos visto que la gente sale normalmente a caminar. Lo que sí es que hay demasiadas, demasiadas mototaxis. Creo que es algo que caracteriza mucho a San Blas, los mototaxis. Entonces, pues ya vamos en busca de las ricas garnachas, layudas, tacos y tostadas. Llegamos a la primera cenaduría. Es la cenaduría de la señora Tere. Una de las más conocidas y populares aquí en San Blas a tempo. Así que aquí vamos a pedir dos platillos nada más. Y vamos a ir a otras cenadurías a pedir los diferentes platillos que nos pueden ofrecer. Para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que pedir cuando se trate de cenar aquí. Choco, un dato curioso de San Blas. Rápido, rápido, rápido. En San Blas a tempo pueden encontrar lo que es raspado de curados, garnachas sumamente deliciosas. Y hay gente muy chida aquí, muy buena onda. Les recomiendo que vengan, que vengan a probar la cena. Un dato bastante interesante ya antes de que nos empiecen a servir la comida es... Nos pedimos unas aguitas de Jamaica como pueden ver aquí. Pero algo bastante interesante es que te la sirven en un... Pues en un... ¿Qué es? Una cubetita, una mini cubetita. Y ahí ya ponen tu agua y ya lo vas agarrando con toda tranquilidad. Y así te la vas echando. Así que se me hace bastante interesante. Por lo general en otros lados pues solo es así y ya. Pero está muy muy frío. Entonces sí ayudan mucho. Y ya si quieres pararte al baño y no quieres dejar tu agua, pues... Te la llevas sin ningún problema. Ya llegó el primer platillo. Vean nada más qué chulada tenemos aquí. Estos son conocidos como gorditas combinadas, gorditas dobles. Es prácticamente una gordita como la conocemos. Pero vean nada más lo fritito que está esta gordita. Y pues trae su respectivo quesillo, su carnita ahí bien bien fritita, bien doradita. Hasta los dedos se ponen grasositos de lo bien bien frita que está. Un buen tamaño, es de la palma de una mano. Y para acompañar estas gorditas tenemos una salsita verde. Vean nada más qué chula se ve esta salsa. Y tenemos una roja que como consejo, como dato cuando ustedes vengan, tienen que echarle la roja. La roja es la buena, es la mera mera en este lugar. Así que tenemos estas dos salsas y aparte una ensaladita de zanahoria con pepino y un chilito por ahí escondido. Y bueno, vamos a chuletearla, vamos a peinarla y ahorita les cuento qué tal está. Vamos a hacer una de una para ver qué tal. Y le vamos a dejar una al buen Toño y al buen Germán para que prueben después. Así que bueno, ya que está bien chuletona, bien sabrosona, va directo a la chula. Muy bueno. ¿Está bueno? ¿Tu primera impresión? Sí, rico. Hemos terminado de probar las gorditas con ambas salsas y la verdad cualquiera de las dos salsas está muy, muy rica. Entonces cuando vengan pueden ponerle cualquiera de las dos y la van a disfrutar muchísimo. Así que ahora Germán, pásame la cámara y prueba esta gordita. Esa es la técnica para agarrar una gordita, eh. Tienen que aprender. Primero se afloja de los lados, como que le agarras la cadera, la pachurras un poco y directo a la chulpa. Ay perro, vean nada más. ¿Qué tal? Esto está muy, muy rico. Nunca había probado yo unas gorditas aquí con Doña Tere, pero sí se las recomiendo la verdad. Una orden de garnachas y una orden de gorditas dobles. No se van a arrepentir, se los prometo. Así es, sales con la panza bien llena acá hasta arreglar. Bueno, yo ya había llegado con la panza llena, pero va a salir con la panza todavía más llena. Señores y señoras, vean nada más el tamaño de esta playuda. Ay perrazo, vean. Ni siquiera es, son dos manos mías, así de grande está. Y vamos a hacer con ambas cámaras la belleza que es abrir esto recién, recién calientita. Vean nada más ese repollito, que es su frijol, que es su quesillo. Bien, bien fritita como debe de ser. Vean nada más, sí está potente. Déjamelo separar de aquí. Antes de probarlo tengo que hacer mención glorífica que ninguna traída que vayan ustedes a probar en otro lado va a tener la calidad de tazajo y carne que tienen las traídas de San Blas. La verdad esto es la diferencia de todas y cada una de las traídas que he probado en otros lados. El que tenga esto para mí ya es lo mejor de toda esta dulzura, de toda esta hermosura. Ni siquiera la he probado y ya sé que va a estar delicioso. Muy bueno. ¿Está bueno? Sí. Rico. Estamos en la siguiente parada, la cenaduría Yoshimar y aquí vamos a pedir lo más delicioso, lo más bello que nos encanta en esta página que son las benditas y sabrosas garnachas. Ahorita vamos a hacer unas tomas bastante chulatonas de ellas y con ellas pedimos unas tostadas que nos recomendaron mucho también en este lugar, así que pues vamos a darle a esas garnachas y esas tostadas. Un tip más bien, cuando ustedes vengan aquí tienen que pedir sus garnachas pero bien, bien doraditas. Así le dicen nada más aquí a Albuen Yoshimar. Me puedes dar mis garnachas bien doraditas para que él ya entienda, le meta ahí la magia y sepa el doble de rico de lo que ya es una buena garnacha. Señores y señoras, vean nada más la chulada que tenemos aquí. Vean nada más qué chuletona está esta orden de tostadas. Estas son las tostadas combinadas, trae el buen quesillo y su carnita arriba. Consiste pues, como su nombre lo dice, es una tostada hecha y derecha. Trae su frijol embarrado, su quesito, su crema, su lechuguita con su zanahoria por ahí, con su repollo, su crema, su cecina encima y bueno, así es como termina. Para acompañarlo siempre dan, y esto es algo curioso, yo no sabía que se daba esto, pero se da una cebollita de esas sabrosas, de esas que se dan cuando vas a una taquería. Bueno, aquí la dan para sus tostadas y también su respectivo limón, que eso es algo que yo sí les aplaudo 100% porque soy un fan, un amante del limón. Entonces, vamos a ponerle de todo lo que nos dieron, así que vamos a arrancarle unos pedazos de cebollita, se los vamos a poner encima. Bueno, no nada más unos pedacitos, vamos a ponerle mucho porque sí nos gusta. Y así es como la terminamos y va directo a la boca. De los sabores de que estaba, ni siquiera les puede enseñar el tamaño, vean nada más. Es igual que la gordita, a lo mejor un poco más choncha de lo ancho, pero sigue siendo el mismo diámetro, es la palma de una mano. Y ya que lo hemos probado, ya que lo hemos devorado, la verdad déjenme decirles que es una delicia. Si vienen a San Blas, tienen que pedir las tostadas combinadas, peinarlas con su salsita, echarle un poco de limón y su cebollita y uff, ay perro, esto va a saber increíble en su paladar. Entonces, no se pueden pedir la oportunidad de venir a San Blas y comerse una de estas tostadas aquí con el buen Yoshimar para que las deleiten, para que se enamoren así como nosotros nos hemos enamorado de esta delicia, de esta belleza. Así que tienen, tienen que venir, de verdad está muy, muy bueno. Siguiente platillo y uno de los más amados y esperados es las benditas garnachas. Vean nada más que chulada. Una garnacha hecha y derecha como debe de ser. La respectiva carnita con su salsa roja, su quesito, un poco de cebolla por ahí y tiene que tener un poquito de papa. Entonces, esta por ejemplo, sí me sorprendió. Las garnachas suelen ser ligeramente más pequeñas, pero esta tiene un muy, muy buen tamaño. Bueno, su repollo alado siempre, siempre ha acompañado el repollo garnachero, el cual le vamos a poner de una vez. Ya vamos preparándola. Y bueno, eso es algo que ya conocen en este canal y es algo que todos amamos y adoramos. Entonces, pues, esto va por ustedes. Por cierto, déjenme decirles que la persona encargada de traernos de aquí a este lugar y recomendaron las tostadas fue el buen Germán. Y vean, él es el que se va a terminar devorando las buenas, buenas tostadas. Haznos los honores, por favor. Ay, perro. Así que, si le tienen que agradecer esta recomendación, tiene que ser al buen Germán porque se la reforó, la verdad sí están muy, muy buenas. Las tostadas tienen que probarlas sí o sí, así se los digo, sí o sí. Si vienen a San Blas, esas tostadas no se las pueden perder. Señores y señoras, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos faltó enseñarles a ustedes otro platillo bastante típico en la noche aquí en San Blas, que son los taquitos de cecina o de lomo. Lamentablemente, pues, ya no nos tocó. Se acaban muy rápido, entonces no pudimos grabarlos. Pero aquí les dejamos unas fotos de cómo son los tacos de cecina. Y bueno, terminamos como debemos de terminar. Bien, bien, bien llenos. De verdad es una gran aventura venir a San Blas a cenar. Se la van a pasar muy, muy bien. Muy padre, la gente es muy amable, la gente es muy acogedora. Tiene una gran variedad y un sazón exquisito y muy tranquilo. Entonces, pues bueno, ya saben, si necesitan una opción para ir a cenar a algún buen lugar, San Blas a Tempa es su mejor opción. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se la hayan pasado muy bien. Les enseñamos ahora sí a todo el crew, a todo el crew completo. Al buen Germán y al buen Toño que siempre están detrás de cámara. Que lamentablemente, por un tiempo, pues, van a estar ausentes. Por eso es también la razón por la cual los trajimos a este video. Ya que me voy un tiempo a otra ciudad, a otro lugar, a explorar, a conocer. Y me toca ir solo. Así que espero que también sigan apoyándome del otro lado del charco. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si te gustó, no olvides darle like, compartir y etiquetar a la persona que te tiene que traer a cenar a San Blas a Tempa. Y ya saben que mi nombre es Armando. Y nos vemos hasta la próxima. Mi tierra, hay un caminante que trae de la sierra.